We are back With... El S El culo punto ejecutable El culo punto ejecutable Mostrala El War Trophy My buttons No, no, ese War Trophy no Que importa ¿No lo tienes en el folder? ¿No lo puse en el folder? Este caso yo le chiste, ¿Tiene que ser bueno o no? No va a ser caca Por supuesto, está No me lo puedo poner como regular Lo bueno es que no puede iniciar Lo bueno es que no puede iniciar Entre otras cosas que me voy a poner como regular El M-Canon No, vamos a ir a un State Más fácil Eh... Si, tenemos que ir a... ¿Dónde vamos a ir? Oh si, ya me acuerdo Preguntale al... Preguntale a la mega manera que va a decir El Andermans, seguramente Lo que pasa es que no fuimos porque cuando quisimos ir Decía Batu, Prótaman y... Los camos derriten O sea, Prótaman dice Oh no, es un boss Oh no, es un boss. Oh no, he's dead No, no, no No, no Ni siquiera que usan chips en esto si tu gusto ya está tan maxxado que los matas de una Que... Porque cada vez se carga en un pedo y sacas una cuenta Con el primer stage Obviamente Segundo, pues matas todo de una que te gusta la cabra Matele ya es el andernet, ahí si te deprimís ¿Qué haceXTMAN ahí? Eh... Axel, ¿y qué hace que hagan tu mano ahí? Ah, era re cerca. Claro, había pensado que el Undernet estaba abajo. Uh, Scoopy. Ok, creo que el final sea en la Undernet. Zero Stage 2. El Undernet siempre es la semi-game área del juego. Sí, pero creo que el final sea ahí. Siempre tengo un área especial además del Undernet. Yo que sé, en la Space Station, que el satélite, que el... Que el lugar radioactivo... No. No. No se hagan esto. Necesitas agua. I'm sorry, man. Es una FireAura, necesitas agua. Tienes un chip de agua. No, pero voy a empezar a hacer una de las polvo, entonces con alguna que otra. Porque solo tengo dos chips de agua. Yo necesito sea polvo, man. I'm sorry. Cosas que... Es lo único que tenés agua. Es lo único que tenés agua. ¿Puedes sacar el programa advance de... De Meteors? Porque la verdad que no fue muy bueno. El... Ah, sí. Sí, porque cuando decían Meteors, yo no pensé que iban a ser los Meteors que tiran Starmas. Yo pensé que iban a ser como esos chips que tiran Meteors en todo el field, que salen rápido y sacan un montón. Que quedan un largo rato. Esos siempre me encantaron. Esos eran muy buenos. Tiraban como 15 Meteors. Tienen que tener... Porque al menos saca. Pero no, sí. Sacate. Todos los de ese programa van a sacar. Mejor no buscar qué son los que... Separados o una verga, Jack. Mejor no buscar qué cosas tengo varios usos. No hay un tornadito de agua para casualidad, no. Más que nada me estoy buscando los que tengo varios usos porque van a ser varios enemigos. Ah. Y son el Cool Leader al otro, ¿no? Y necesito algo de... Sí, eso también lo sabe agarré. Standard. Probablemente. O de Woodman. Esas cosas tampoco, tenés mucho. Como, o sea, tengo los Zap Rings. Sí, son los que tienen más uso, me imagino. Porque los otros son todos más agarré. Cada vez el Zap Link tiene buenos usos, ya está. 10 usos y baja. Me voy a chifar algo. Saco 80 además. Seguramente a propósito te van a testear a ver si tenés todo para todos los enemigos. Sí. O creo que ni siquiera con I-Frame podés atravesar, ¿no? Podés probar, pero no sé. No, me da la sentista. Me da la sentista. No tengo killer, así que... Yo quiero ver que además no tenés ningún Armor puesto. Porque si no es cierto, esos enemigos te van a colear. Sí, sí, sí. Así que fíjate de sacar de Ladra y nada. Sí tengo de arma. Esto va a ser mejor que vayas... No de Elemental como juego que... Ve, tenés de debut encima. Me voy a hacer fija. Espérate, te va a colear. El enemigo del orto te va a colear. Ok, ahora sí. Ahí está mucho mejor. ¿Ves? Con uno solo le sacás el aura y después... Se te canta el culo, maldita. Ah, no mal. Ves de nuevo, le sacás Bubble. Así te gastás todos los usos del Bubble, ¿no? Sí, prefiero gastearle. O sea, hasta ves así, tiros normales, ya fue. Vendí a cargar. El primero que lo maté rápido es que me dé el chip. Creo que, cuando lo copio me dé el chip. Creo que... Oh, fuck. Me olvidé de ponerme... ¿Ves? Ese es Wood ahora. Pero él no tiene nada atrás. A menos que quieras el chip, pero... No tiene nada atrás. Y de paso me estoy setupeando porque me escolía a Wood también. Soy un pelotudo. Los Bom, los Tribom, ¿no? O el Twister. Tengo otro uno. ¿El Niel Cannon? Ese... No, pero ese Niel Cannon puede usar en el aire, ¿no? O sí, sí podés. Podés probar un... Podés usar un Niel Cannon. El Niel Cannon tiene más uso. Me voy a sacar... Sufling. Los de las bombas estás seguro que crees que... Me voy a sacar de un bomb porque es solo un uso. Claro. No, ojo. Es solo un uso. Para mí que va a sonar cagada por una base. Porque la verdad es que las bombas... Eh... Saca lo mismo. Tiene muchos usos. Eso te puedo admitir. Lo que me gusta es que es muy difícil. Tiene tres veces. Cada una. Me va a hacer otro proyectil. Que se que te va a servir. ¿Bien? 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 Con suerte tienen un pattern muy pelotudo. Pero... Sí, no. Es un pattern... Es una exageración. La verdad. Solo tiene un ataque. Solo... Da unos pasitos y hace... Pasito y otra. Antes de que se carguen las manos. Esperé. Te tengo que ponerlo regular. Si no vas a decir... Bueno... ¡Niddle Cannon! ¡Vení! Salen cinco cosas que no se me olvidan. Eh... ¡Oh! ¡Niddle Cannon! No esperaba que salga eso. Y... Se trató. It's crazy. Sí, sí. Otras más. Al menos los están poniendo juntitos. No son tan gafas. Podrían ponerte los diferentes. Sería más porro. No. No. No, no. Necesito respawner. No, respawnerlo. No, no. Algunos. That's fair. Oh... ¿Te gustan los pilares de wood? Más razón. Pero es que todo lo que tiene que tener aquí. ¿Qué fue? Ahora no necesitaba pager. Oficialmente es una reverenda paja. Imagínate... Puedes pegar un boss después de eso. Ahora que hay un shortcut después. No, si no... Si no... Si no... Voy a empezar a... Lo fuerzas a tener de todos los elementos. Si o si. Y con... Cantidades. Si. Yo ya sabía que me iban a... Ponerte que hay un enemigo de los elementos. ¿Sabes que creo que...? Siempre al menos uno de los elementos que me lo cuida. ¿Sabes que creo que... ¿Sabes que creo que es el elemento del que? Va a venir el boss al boss. Y me va a decir... ¡Ja! Me tengo que pegar con elementos. Oh... También va a tener auras. No me sorprendería. Es de lo fácil. Es de lo fácil. Ok. Pasame hasta el... Por favor. Ok. Lo pasó bien. Oh. Oh, man. Wow, 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 wow. No. Out. What the fuck is that? ¿Qué supone que le tengo que pegar a este? Lo... Lo... Te puedes pasar por encima, igual. No tengo ni idea, bro. Oh, my god. Es el Brightman. Oh, gileame. Oh, no, basta. Te heilea también, ¿no? Oh, that's amazing. What the fuck. ¿Sabes que ahora te heilea mal, la mena? Tengo que me heilea por porción a la media chipper. Oh, yo siempre pensaba que te giraba 80. Es que bueno. HP Memory. ¿Qué tiene? Con los 400 unlockers que te compraste. Por eso nunca estaré más. Eh... A ver... Este ni te bloquea el paso, boludo. ¿Qué quiero ver que tengo? Para... Para Water Select, ¿no? Tiene que ser Zap Ring. Ok. Zap Ring. Es que... No tienes que ni hacer... Ok, ¿qué haces? A ver... Oh... Oh, esa es la gente esa del horno. A ver... Ok. Esa es la gente del... Oh, Goody. Goody's down. Ok, pon... No sé para qué es Hammer. Yes. Hammer, what is that even? Slasher. Ok. Slasher, otro más. Uh... A ver, nunca usamos Slasher. Un counter. En este juego creo que justo el counter es la más que me gusta. Sí, me suena... Es que tiene sentido en el contexto global. Pero justo acá... El Slasher justo es el Anti-Protoman. Anti-Protoman que le encanta invadir tu fase personal. Es como... Es como... Es un pasatiempo. Uh... Uh... Oh, 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 oh. Si, no te encontras tus enemigos. Ahí suelen. Ahí. Eso pasa Man. Wait, ¿cómo que no puedo hacer Jack Out? Ah, bueno, tipo. No me mientan. No, no, o sea... Una vez que avanzás... Te estás diciendo que se puede... Aprovechemos primero hacer... Explorar el área del área. Hacer Jack Out. Claro, porque el área claramente no es muy larga. Vos agarrás y solo usás los chips cuando es necesario. Diríme. Decime que tengo una Locker para esto. Vos... Me nomás que te compraste Lockers. Holy shit. Bastard. Oh, por encima hay algo más, Gabriel. Yo creo que hay uno más. Se lo hagamos iniciado. Déme checa. A ver hasta dónde me queda eso. La piccate. Te mata. Sería muy cómico. Ok. Hijo de puta. ¿Por qué te ha hecho? No me dio nada de... Raph. Lo pego que me causa gracia es que te diga que es el peito en una región. Ok. Andernet 1 es la única área que podés volver a revisitar. No lo que hace. Ok. Hace varios. Contraste a enemigo. Nada. Porque me da salvo agua. No quería salir. Se hace varios hits. Por supuesto no va a sacar 60. Imagina tú. Es el Optional Boss. Y todo esto... ¿Sabes que me acordé que hay una cosa en un área que... Me olvidé viendo uno de los videos que tenemos. Pero tipo es una cosita boluda. Me voy a ir a buscarla rápido. Creo que en el stage de hielo. Me pasa que fijate si con la mani con 7 te puedo cobrar más. Eso es lo que iba a hacer. Pero primero también iba a ir a... Espera. Voy a ir con la mani. A subir el mob, ¿no? Ya que está muy bien. Tengo 0. Bueno, hay nada más que tengas que compro acceso de utilidad. Pasamos 5. Ya fue. Ahí está. 5. A ver si lo tenés maxeado. Y picarse mal. Eh... Ya tengo las sedes de pechar. Son tan caros. Son muy buenos. No, no era acá... Esto... Waterworks. ¿Dónde tenías que ir? Hay una parte que me acuerdo que me caí... Waterworks. Me caí... De Iceman. Estaba seguro que había goodies del otro lado. Un pelotudo por un salto que me hace mal. Estaba que tengo doblejumps. De hecho, pongo... Ahora que tenés 10 doblejumps. 6 horas. Yo creo que el chip de Baskir es cruzado. Oh, más doblejumps. Es como si podía tener más. Nada que todos los en mi de acá los mato de una. Imagínate. Dame mani. No, dame mani. Mejor. Mani. Hola, con mucho de tu madre. Oh no, es... Me encanta los focos que me sacan. Es patético. Si, se nota que volver al principio es una... Es que te podrás... Haber iniciado acá que te sea de titear para... Por ahí es un regular app. Esa es la gran pregunta. Por ahí es una chip de memory. Eso sí vale la pena. Eso siempre fue un válido. Si, y te haya uno solo. Si, eso no estará mal. Y por eso lo podés comprar o encontrar. No hay otra forma de conseguirlo. ¿Ves? Ahí hay... No hay una bulletin board. Se lo cagué. Oh, era re fácil hacerlo. Era... Un salto nada más. Uno solo. Si, era un salto. 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 Me, me triggeraría demasiado. Si, si. Si, en la sociedad no es el máximo 1000. Así que. Te lo entiendan los otros porque... Porque con el Navi Boost podés romperlo más. Y porque tenés bulletin board. Que es un montón de cosas más HP todavía. Dejame ver que subcheats tengo. Tengo un full energy. Pues yo nunca tenía los 1000 de HP. Yo llegaba como mucho a 800. Y con eso me alcanzaba y sobraba. Con cosas de recover tan pijudas. Es imposible que necesites más. O con roll, incluso. Roll 3 que vigilea 180. Y hace 180. O por ahí vigilea 180 y saca 360. ¿Vamos a intentar de vuelta el área? Ah, BCR just in case. Eso el full single era muy estúpido. O afectaba a cualquier chip. Entonces podías usar el gigachip sacando el doble. Entonces agarrás a Buzz y matás al de una de dos. Dice Buzz x2. A Buzz x2. Le metes todos los attacks. Up. Y listo. Ahí sacás como 4000 no sé cuánto. Lo que más me causaba. Lo que más me gustaba de todo el Battle of the World 6 era que tenés el... Me acuerdo porque es Spoutman. Creo que era por un problema de copyright. No podía ser Aquaman. Es Spoutman. Pero no aparecía en el Battle of the Vision. Sí. Cuando usabas la cross de él, el charge shot era tan rápido. Que era incluso más rápido que disparar el tiro normal. Es estúpido. Entonces te metes dos booster ups. ¿Tenés Master? Master más siete. Y el chabón está haciendo como... Creo que era como cien por... Por cambio de segundo, ¿no? Era estúpido. Y lo peor es que el charge shot de Spoutman, como a propósito sacaba menos que lo de los otros. Y les deja menos iframes a los enemigos. Para el momento que traes el charge shot de nuevo, se le ponen las iframes. Podés matar a los bosses con una metra con eso. Es estúpido. O también, más estúpido. Te pones el list y agarras y no te vas a tirar. Con los booster ups. Que eso le suma. Ya está listo. ¿Qué turnos? Turno. En singular. No, no. Probablemente la mayoría a este lo podés estupear. Au. Porque la detection para agarrarlo es realmente más pena. A este si lo tenés que pegar. O te fijas si pueden usar las iframes. No, las iframes no duran mucho. Oh, bueno. Si te dejas la pancha de sol. No importa. No importa. No importa. También, chao. Dame algo que... Ok, no me distingue nada. A lo deshileo. Fuck. Fuck it. A este no te puede hacer mucho daño. Ya, eds sword. O también voy al beat. Oh. Fuck it. Just in case. Ok. Just... Oh, que pasa. Oh, espera. Thank you! Oh, es como Fortress Es como la fiesta de Wily, Wily Fortress Funciona así, ok Es una walla de fuego, es una walla de fuego Me va a recuperar Ah, bueno ¿Le podes hacer todavía ni llegar a los cañones? Empiezan a pensar que no Ah, ok, no se notaba No tiro Son los juegos de antes del otro boss, del otro mismo boss ese Pero por mil Al infinito Esto es patético Oh, dios mio Es el fucking Mira, si te puedo usar solo el boss, se termina con la pelea A ver que sale Un subring en el canon, traigan los Deben los canons al menos Al menos me puede ayudar a destruir rápido el Sí, la torreta Pero para el otro pude salir Nada mejor usar el Con las cartas Ojo, Juan con el booster estaba podiendo al acertar Comandante Pero creo que el problema es el Sí, porque lo tenes maxeado El de arriba Es una idiota que tendrá que haber posicionado a matar al de arriba Lo más difícil es matar al de arriba Ah, te sacan el chat, pues te pegan Te pene Oh, dios Te pene Morita En la la abajo Te sacan un montón Oh, por dios Es una paja Esto Pasa que cuando te pegan, es muy fácil que te pegue otro ataque a ver esto va a desbloquear un chayo de intel ahí está listo ahora queda el ojo voy a tratar de evitar usar canon porque es un maldato porque algo me dice que van a ser varios bosses si pero no te dejan hacer el jacato al medio quiero creer que no tenes que pelar los bosses ¿como? no, 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 estoy duro, no te lo reconozco te dice que no podes hacer jacato inmediatamente jacato me dice que van a ser pequeña stage boss, pequeña stage pero estos son todos bosses bueno, por ahí te van a dejar hacer eso por ahí después para el segundo boss podés volver nada más tenés que volver a hacer el camino pero el segundo boss ni el primero están ya lo mataste andan los dos vamos está hecho merga si es una sim 6, ¿por qué no ejecutas el sistema de recuperación aquí? oh por dios gracias ah, te recuperan todo, ok, quieren que lo hagas todo de una está bien wait, hay otro boss Y ahora si es un boss rush, ok, bueno, ya otro boss Ok, te recuperan al menos, te dan el incentivo para seguir Debes tener que pelear acá O no, el bug No miras que ya está el fan del boss, si no... El gráfico, el bug Qué triste, boludo Tremenda gana de la meta, ¿te gustó? A mí tampoco Bueno, en el primer juego también, la Andernet era tipo una... One big area, no hay muchas áreas En alguno de los primeros, en cambio, tenías... Creo que era un 3, era que tenías como 10 áreas de Andernet Pero yo creo que era un 3 que era de Andernet Pero yo creo que era un 3 que era de Andernet Te recuperes Y era una paja en el encounter Se van a la mierda No, el señor Andernet era altísimo en el encounter Oh, yates Armin of a Creed, Navis Oh no, si te hay que recuperar a todos los bosses No me parece que tenés canos Tiene lo mismo HP, wow, es increíble Mirá, lo puedo matar, pero no es fácil 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 Pobrecito Tiene lo mismo HP Gutsman Seguí, son seguidos, son seguidos, eh ¿Qué puedo hacer? Uh, ya está Morphala, papun Te la vas a comer, Gutsman Total, me gasta solo un uso Vos y todos los que vengan, se la van a comer Pobrecito Pero no Te hagas bullying Te hagas bullying No se merece esto Sí, pero sí La cara es que hay ganas Voy a hacer esto para Hacerme más fácil la vida Fast Gauge ¿Claro no te has usado o no? No, 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 osea el uso uno y... Hay solo un uso del programa de advance, claro, te gasta un uso de todos, pero es solo un uso también Si, Fast Gauge para esto lo compraste A la verdad que podes técnicamente entrar al menú y cambiarte las armas, no te apagas, pero... Para Brightman te lo puedo, no te necesitas pagar Eh, eh, Papun, Papun, Chano, te lo pedí así No, y Karmor no Es, eh, 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 close, ahí está Ahí la, la, la mega chonk Choncito esos canons, por favor ¿Punto? No me lo digo Espera, puedo hacerle... no, pero es un counter, si no por dónde ¿Eso se ve programa de advance? Pero Team Shield este chavo, no te conviene Skull, pero justo me toco todo lo que no puedo usar contra él Justo Eh... Voy a usarle esto Ah... Si se no usas el canon, pero... Mucho daño Es más daño que usar el booster El canon básicamente solo te quedó, ahora palpado, ya perdió su utility, la verdad Porque ahora es mucho mejor usar el booster Ahí va Bueno, eso no es una mala idea, ahí lo estupidizaste Eh, de nuevo eso muere Oh... Ahí va Todito Oh... Qué menea... ICEMAN I sentí YouTube data, ¿qué me pasaste Papoy? ¿Dónde pasaste trash? Merta ¿No tenés las blaze para hacer el curso de las blaze? Voy a probar de... voy a probar de hacer el programa de balance este ¿Para qué? ¿Cómo...? Tengo los tres ¿Lo tenés los tres? Por eso Jaigar, Zsaber, Cerera Jaigar, Zsaber, Cerera Zs... Sí, tenés ahora Ok Te voy a decir eso, ahí está Este no tiene un armor, así que puedes probarlo De cerca, preferiblemente, ¿no? ¿Quién le go? Ok, le saca 300 Lo hizo concha Lo hizo verga Ah, ¿tenías 400 HP? Chau, nada más Ok Ok A ver qué, Shield Fuck Out No Que grafica lo agres, está on fire No, 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 no. Pero justo en el área del boss Bueno, al final había un boss rush, pero son todos seguidos Si, acá son todos seguidos Así que Eso sí que Con razón desfilaron todo No, pero lo saca con un muero No lo vamos a ver igual No tengo para hacer de vuelta el programa de balance importante Porque se lo atacan de nuevo y el tercer puti Ok, te apunte, te vas a morfar el bullying de tu vida A Quifo no me lo hago un poco Fuck and die Claro que ahora tengo que esperar otro... otro game Es clown, no te puedo hacer que un color man Ahora que un color man hay que tener cuidado Y te apoya al escroto Todo lo que haces, flaco, no te jageré Patético Ok, vamos a hacer solo booster en el tobo Todavía me sigo preguntando por qué el charge shot tiene... Si, me recontra enoja eso Me triggera, que llega hasta el borde de la screen al menos Que desaparezca o screen Ok, me gusta el ron de vuelta, bien, gracias por darme el rol Es que vamos a probar más porque no quiero que aparezca más en la rotation en el sound No, tengo ningún hotel Ya voy a probar más bien elր Ok, sabes que vas, retírate, salí de mi vista. Creo que no sirve mucho para lo que tendría que servir. Lo que pasa es que los fanabonenses que hacen multi-hit solo hacen un hit. Para mí que el problema es que todos los que son multi-hit seguirían las cifras de los bosses, sí o sí el primer hit. Creo que ese es el problema que tenemos acá. ¿Te acordás que el Needle Cannon no nos servía de mucho? Creo que es eso, que todos los que son multi-hit de estos screens vienen y trigerean las cifras de los primeros. Ok, espiré 8 ya, más o menos. Decime que hay un break, porque son 16 bosses. Ya te dice, plantate macho. No, 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 no. Blah, blah, sí, es perfecto. Menos mal que estaba el antivirus Norton Security en el principio. Seguro todo. Tengo que instruir la vida, pero es en vez de hacer el antivirus Norton en el país. ¿Hay algo en este lado? ¡Andame 3! No me retiré nada igual en la zona. No hay mucho station, ¿no? ¡Esperto! No, espera. Oh, no. No, no. Estás rodeado... No estás... ¿Puedes defender a estos tantos? ¡Mate a los 8 bosses! ¿Qué significa? Puto man. Vas a hacer algo útil y... Ya lo pienso. Era tan alto, Protoman. No, no creo que era tan alto. Esa boliceo es muy alto y... Mirad, le lleva como una cabeza y media. Yo tampoco acuerdo que Protoman y posee y haga un frontslip, así que... Se también... I don't know, man. Ay... No importa, te vino a decir, gílate bobo. Pero Gutsman... ¿Pero qué Protoman? El rol estaba pa' fibrar. Porque Gutsman mató dos de uno. No, pará. Por eso te gílea ahora. No lo ardees, pará. Te gílea. Por eso en realidad está más útil. Ay, Dios. This place was a didn't find. Bro, estaba literalmente en mi casa. Estaba abajo de mi casa la mamá. Solo caben de teléfono y están abajo. Le sacas la etiqueta y dice... Andam. Hijo. Eras vos todo este tiempo. Era gran escudo. Me falta una mamá que hace, es un hombre. Me lloré de la alguna vez. Lo acuerizó. ¿A qué? No, no, te calcula... Se calcula... Se calcula la condición que te va a cobrar cada uno por la ciudad. Me van a dejar sin un mango, no? Dice que yo eres f****** bro. Tengo un golpe de golpe Ok, pero van a ser algo además de matar a mi hermano Ahí tienes que cavalear y dice No, 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 me lo he hecho, vas a ir a la cabeza Ok Oh por favor, la concha de tu hermano ¡A la healer de donde vas! ¡Sí! ¡Gimme el su... ¡Sí! ¡Sí! Ok, me cago en vos Me cago en vos, Gutsman y Protaman Porque al menos Role sirvió Ella puede sufrir Y le dame a ti Fortunadamente, ella sufrir Me voy a dejar ya Creo que lo mejor para hacer acá es que te saques la arma Y luego va a salir a Mecanon ¡Sí! Si asumimos que es Fragmental Lace Baruch O sea que sería muy triste, eh Si Va a tener una ahora Si que los M-Cannon Los M-Cannon te van a alcanzar y sobrar A todo esto sí, a todo esto también O sea, porque es un chip Por eso te va a decir que te van a alcanzar y sobrar Lo que vamos a hacer es que los M-Cannon es solo uno Me voy a equipar solo Te lo sacas encima Que le haga, le agregue el resto de los chips Y pasamos Fugay Te acordás que tenés también en el medio teniendo de Fugay Si Si A ver, no sé nada Pero no, este es solo Symbolic Oh, wow Lo destruí de Wily Ah, el Life Baruch Remade Ajá Barra, eh Oh, es más grande, barra Claro, el Life Baruch No, no, es el chabón que está hablando Era el chabón que lo presenta Por supuesto que no, el Life Baruch ¿Ago qué le parece? Lo mataste tan duro todavía en la opening street Que... Si no la vea para matarlo Completamente te hice a point, ¿te entendés? Es una estrella, brud World Shitty Game World Game Ever Abajo del nido de la automata Topo que no la veo Ajá, yeah Yeah, dude, we get it, man Oscar Light versus Dr. Wily Y uno dice But software Y el otro decía But hardware, bro Es como que desde los X siempre fue la guerra entre el software y el hardware Siempre Bueno, desde los MEBA en el principio Siempre fue el software versus hardware Y después de los X se branchea Todos los series en X son si ganó el hardware y rompió el mundo Y el otro si gana el software y ahora podés descargar forma de 4K en... Buena explicación de la timeline de los Mega Man Tiene sentido, no, ok Ok Oh, acá va a tirar Eh, estaría genial Creo que veo el pato, sí Oh, bueno Focura Ok No, no, no No, no No, no Estoy, estoy, estoy casi seguro que es exactamente igual que el principal Valner Tiene un Aura de 100 O sea que te tengo que pegar para algo que saque 100 o más No, 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 no Pero... No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Ya hemos calculado que saco 80, como está en rojo. Realmente necesitas algo que les accese más y después de que haces el bufo y lo que sea. Y necesito que desaparezcan los chips de mierda que tengo acá. Primero que nada. Así que, vamos a hacer esto. La raza basura, ¿te la gastas? Sí, hacemos el mismo método que hicimos con Buzz. Me saco toda la atrás. Sí, ya fue. Te sacas todo, te metes el Z-Canon de lo que es un 6-6 por las dudas. Porque es una paja hacer todo este menuing. Consume tiempo este menuing, esa es la única cara. Consume tiempo, esa es la paja. Pero estamos abusando el sistema, así que... Esto porque podés hacerlo, si esto lo intentas hacer un Battle Network... Pero pasa que en los Battle Network, al menos vos tenés cosas para bypasear más fácil las auras. Acá en este juego no tanto. Como el booster, como el booster con la... Pero pasa que el problema es que noto que en este juego... Hoy suelen sacar mucho más, ¿por qué sacan solo el 90? La Sword saca más, boludo. Además, mirá, la Sword saca más. No lo entiendo, ¿por qué la Sword saca más? No lo entiendo, no lo entiendo. Así que nada, voy a gastarme de todo. Te tendré así todo. Acá lo mismo, sí. Una cagada. Pasame Fast Gauge porque ya sé, este proceso muchísimo más rápido, por favor. Por favor. No, no. No, te cagaron. No, no. No, no te cagaron. No necesitas hacer un Battle Network. Es lo único que necesitas. Yo tengo 10 chips, entonces necesito gastarme al menos 10 chips para garantizar ZKM siempre. Así que vamos a empezar... No. Y yo empezaba a gastar lo que no tenía que gastar. Te gastas a basura. Me encanta mi... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si no, no, no. Vamos a sacarnos Buzz, por favor. No, no, no te quiero Buzz. Estoy diciendo que costas descansarme. Ass. Todas las playas... Miradlo a los sabores. Sí sirven. Sirven... El... El Dream Sword. La playa es todo para la Live Sword. Nada, va. El f*** a Buzz, man. El f*** a Buzz, man. El f*** a Buzz. ¿Qué haces el Sound? TRIGGERIA. ¿Qué? Es que cuando no podes tirar el... No, cuando... No, cuando efectivás... Lo hace cuando pones un... 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 High Guard. Es muy estúpido. Ah, pero te lo vas a... Ah, te lo vas a... Esperemos porque se me carga un poco el MP. La cara es que no tengo ningún MP, ¿no? TRIGGERIA. Ah, no tenés ni uno solo? Oh, no. Oh, no. Ok. Eh... Me gasto los sabores... Eh... El Invist queda. A like you. Yo cuyo. Eh... Me he gastado como contra el chip. Me he gastado la sword también. Bueno... Cuando cargue cero... Voy a tirar cero al aire. Men, que fucking win que fue cero. Acá es que lo pienso. Yo pensé que él iba a hacer para vos. ¿Por qué te quisieras el fucking Life Byros de nuevo? Es que... Es que era muy lente que sea ese de vuelta. Es como... Es que fue muy lente. Es una de esas par de cosas del juego que salieron... Es una lástima, porque el juego de la verdad está buena. Es la... Es la... Es la que... En cambio, todo el fun lo veo al lado del mundo día porque... Te decían, no, pero... Nintendo decía, pero por supuesto que tenés una... Una GameCube y una JV. Por eso hicimos el Forza, loco. ¿Cómo que son las dos cosas? Sí, no, ¿sabes esas cosas? Bueno, literalmente, todos aquí te dicen... Ah, no. No, no. Esto es un nuevo juego, la verdad. Fernando. Eh... No, no, no. Tiene sus... Tiene sus... Es como... ¿En serio? Es un asco. ¿Por qué tenía que ser así del juego? No sé por qué lo tenían que hacer tan... Está bien que le ponen como un villano acá. No tiene por qué ser cero. No me gustan... No me gustan... Algunas de esas. Ah, no. El Hermes estoy copado. Pero... El resto es un asco. El pelo que parece un... JPE. El armor que es más plain de lo normal. No tiene las green tits. ¿Por qué no tiene las tits? Bueno. Las green tits es la mejor parte. No tiene las tits, entonces. Es obvio, bro. No tiene el booster. Esto también me tendría. No tiene el booster. Eh... Eso siempre me pareció funny del estero. La gracia es que... Ya... Better X. Esa era linda. Al principio, hasta que... Por algo, al principio, del primero te decía... You may even become stronger than me. Esa era la gran... Si te favoreas... A mi se me metrie... A mi se me metrie... A mi se me metrie... Al principio, es una caca. Por eso, va el cagapalo. Viene a cero y le pega un... Charizard verde. Me sigue un Charizard verde. Le tiene un Charizard verde. A mi se lo que más metriegrea. No, no. Este chabón. Este chabón y... Es esto. Que vos a cero te lo... Te lo halkean, viste? Con lo del booster y todo. Y vos... Cuando te lo dan en el... En el 5 con el booster decís... Que poronga es esto. Si, era el... Hasta el X3 se rompe el booster del... Saca menos que el de X cargado en realidad. Pero... Osea, se ve re flashy y todo. No, pero siempre el Z Saber... Es el... 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 El funny, hidden, unlockable... Que... El D&N rompe el juego solo si tenes la arma en realidad. Si no es una poronga el Z Saber. Porque pegar de cerca esa cosa... It's a fucking pain in the end. Bueno... También se supone que el Slash que tenías del X6... Viste que en el X6 tenes el interés con X... Ya tenes como el... El default, tenes el Saber como el... Eh... Lo copado con X... Eh... El Saber... Se nos saca a propósito... Más que el... El Saber de 0. Bueno, este chiste de... De X en el X6 es que... El Z Saber siempre hace finisher de... 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 Original que tenía en Acero. El tema es que como... Es tan fácil de cancelar... Es super broken esa mierda. Si... Por eso. Han roto. Y... Y no tirarás tantas i-frames si no haces entero. Si no. Si la haces entero no tirías i-frames. Eso lo... Es tan fácil. Lo vamos a mostrar. Vos agarrás a... Como en los videos que yo te puse que... Que te mostré bien. Ni empieza el tema. Todavía está el... Es re triste. Es re triste. El Z por la... ¿Pero se agarro en el medio? Uh... No... No fear. Si. Haceme el Programa Advance. Eh... Esperemos que se cargue el Mp. Está bien. Y que esté la Custom Gage ya cargada. De paso. Para que... Nivel tiene el Programa Advance... Le... Se va a cargar antes. La Custom Gage. Y de paso. Si querés. Ya que tenés dudas. Voy a dropear el 6-6. Pero no lo voy a necesitar. La verdad. Yo por las dudas. Porque... Después de... Eso. Imaginate. Que crasheo. Lo que sé. Eres tanto favor que crasheas el juego. I know. I know. La verdad es que para abajo. La verdad es que fue pedo. Recuerda que... Nuestra... Nuestra Microsoft GameCube. No funciona tan bien. Como la actual GameCube. Así que... I know. Just in case, man. Just in case. Lo más probable es que no la vamos a usar. Como la anterior. No, la tenemos que usar. Pero fue como porque... Fallamos un programa advance. STREAMPOST. Pero fue porque fallamos un programa advance. Ahí está. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Pero la verdad es que no fue necesario realmente. Fue bueno para probar un programa advance. No voy, no, no. Ehhh... No? No, no. Ahí veo. De nuevo, si no la va lotown. Ya está bien. Muy bien. Qué bien. Respir Yuuuuuuuuuuuuuu! Tiene wsppx o no las assembly. ¿Tiene wsppx? O la verdad, pero no le duran mucho. STREAMP Ganon, UMO Oh no se seráφο haber pasta candidates. Again, que lo habría imaginado Oh, quiero decir que era este el momento para por única vez usar la la live show, quizás que suck it Que me hizo Dario, fue patético Oh wait, no, tiene otra forma What do you mean? Tiene otra forma, por supuesto que tiene otra forma, que lo he pensado Stank, que es eso? Oh, se mueve, se mueve Oh wait, remorfa a mi gusta el tarado No, no, si no tiene aura Te cagaste por no tener aura Dejadlo en un poco HP, yo quiero que sea la lactis No, 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 no No, 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 no No, espera, tiene tercera forma Tiene tercera forma, ok, never mind No tiene tercera forma Ok, estoy pasando una cutscene Eeeeh, 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 eeeeh Ahora pienso, ¿por qué le llamaban a Life Virus? El iPhone no tiene una pista Creo que le decían Life Virus Por eso es que creo que podías generar Other Viruses and shit Lo único que parecía estúpido es que Life Virus era... Al menos en el anime Recuerdo que aparecía IRL en Life Virus Eso era lo más bizarro que tenía Era como data cibernética en el mundo real Cosa que era medio estúpido Pero a mi siempre me gustó el design del Life Virus Como bicho A ver si, el design de los bosses De los monstruos de estos siempre me encantó Esa es la parte más me gustaba Los navis siempre me gustaba ver como Como re-workeaban a los navis Como... Como... Los robot monsters como navis Metalman que estaba re-boss Se le pegó a Jim Pero es que peó a Eggday Como todos los navis Drillman que se veía estúpido Beastman se veía como... Se veía bien edgy Cuidman te guard Cuidman te guard Cuidman te guard Cuidman te guard No, Catman boludo Catman lo cambiaron un montón Después tenés cero Está todo bien hasta que ves a cero Vos te ponés a cero Te deprimís No sé quién cambiaron un montón No sé quién cambiaron un montón a Catman No sé... No sabés boludo Who? Hay un tramo que decir Who? Que no entendés Vimos a todos los del primero Claro, como... Bomman... Catman... No... Catman no estaba ni siquiera Ahora que lo pienso Catman sí que estaba en el dos Percival Boba también Si, Catman no estaba Si, pero no... Pero si ese es mi nombre Who's this random man? No tengo ni idea Random NPC Some... Center NPC I'm placing you under arrest Your competition will be appropriated as evidence Not to my computers No, no 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 I'm получается No 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 Está thin But actually though, no lo di bien Niko But actually Layers of camouflage La bola boludo El entorno es, no es infalible Esta bueno el browser pero no es infalible I'm sorry man Even the matter of the computer It has put a whole mouth flannel There's no way to take it from the outside Oh no No Y se habla porque puede Aparece Aparece Si Aparece That's actually good Ok Ok Oh le metí a los virus, tenemos razón eh Porque no tenía No le pasó nunca al malware rights No El se descargó No, el chat fue tan pelotudo Que fue a la página donde dice Descart free ram No, no Dice si, necesito más ram Para el language Free ram Free ram, yes No, 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 no Si, le metió el cero virus Estupido El cero dice no porque el cero virus es parte de mi Yo lo puedo entrar Es el poder de la amistad, ok Es el poder de la amistad, ok Te hicieron amigo del cero virus Y el cero virus dijo Fuck this guy You virus Como después de decir You motherfucker Ajá bien Pero a todo esto ¿Dónde está cero en los demás juegos? GVD Se te van a ask Está en anime, ok Ajá bien Eso te sirve No, no O sea, no aparece No te vamos a hablar nunca más Dice Vamos a ser amigos NOT Y después viene Lo detecta el malware bites Y, tipo, no, no lo que está Pero se parece Acá es donde Se saca el malware Lo puedo usar en la catcine Así que vas a tener los créditos así The vaccine, blah 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 Yo creo que el juego de Star Wars fue fijado. El profesor de Barman cubrió sus hielas en prisión. ¡Ah! ¡Susmira Megaman! ¡Susmira Megaman! Y te aparece tipo, usando Megaman en el juego. Ya tenemos un Live Virus figure. Que cubre todo el cuarto. Oh, no puso Live Virus en el cuarto. Me imagina que era. Hubiera sido cómico. Eso es malo. Y le dice, mmm la, quizás es hora de hacer... Homework. Oh, meeeen. Dream Resive tiene un especial... Column written by the dance. Oh, mirá. Armor está detrás de los tiempos. Los luchan ellos mismos. ¡Esta puta madre! ¿Por qué lo tenían en este juego directamente? De que te lo tician hasta... Y se nota que esto salió entre el 1 y el 2, básicamente. Yo tengo entendido que sí. No sé si salió, pero sé que... Al menos su cosa está placeado entre el 1 y el 2. Por eso tenés level as armor. Por eso está re chonk. Por eso le pedazas al Live Virus de nuevo. Es el 1.5. Por eso está bien que dice la comparación con Forzor. ¿Sí? Es como eso. Es cuando Nintendo dijo, ¿Cómo que no tenés una GameCube? Y un Game Boy Advance al mismo tiempo. Y combine them. Kiss. Bueno, y acá dice que quisiera hacer lo mismo Capcom. Dijo, che, ¿Ni? No es la primera vez que me alcanzan estos... No es la primera vez que me alcanzan estos... La diferencia es que al menos esto es un actual y... Bueno, va a pasar lo mismo con Forzor. Que los dos juegos son drastically different games. Son drastically different games. Para los que comparten el nombre. Bueno, es más o menos lo mismo. No, pero... No es la primera vez que Capcom y Nival hizo estos juegos que van entre medio, que son spin-off, ¿no? ¿Tú, por ejemplo? No, no, yo decía por el GTA... Sí, eso sí, eso sí. Es como que todos querían hacerlo. O sea, siguió los mismos pasos que... Pero... Sí, dijo, che, ¿Ni? ¿Ni? No sé si este le fue tan bien como pensábamos. No, no le fue muy bien este juego. Por ahora... Por ahora no ves que salió algo similar. Tampoco. Y tampoco es que hicieron otra release en GameCube. También lo hacía confuso que... No tenía PAD Network de hombre. Sí, también. Entonces también tenés que poner ahí al consumidor confundido que dice... ¿Pero es un BAD Network o no? Porque no dice BAD Network. O sea, si me preguntás... Pero está... Meo Manixen. Dice, soy un fan de BAD Network por su BAD System y todo eso. Y me dice, ¿me recomiendas este juego? Y yo digo, si es por BAD Network, no te lo recomiendo. Porque... Si te gustan... Si te gustan clásicos, sí. Como mí. Pero bueno. Por eso fue ideal que vos... Mega Man Expert. O... Rompa el mito y le damos... Hablando de otras cosas. Hablando de otras cosas. Hablando de otras cosas. Si te tengo que recomendar algunos spin-offs. Yo ya te lo dije varias veces, pero tendrás que jugar a los extremes. ¿Qué usas? No, no. Vos me has dicho primero los menos de JVA. JVA de JVA de JVA de JVA de JVA. Los Wily Wars, como le dicen. Son buenos. Los primeros dos son medio wonky. Pero después se tienen vast improvements entre ellos siempre. Así que... Además, igual el mejor de todos es el 5 de esos. Porque además tiene todos los robotmasters nuevos. Son únicos de esos. Eso es lo que puedo hacer. Eso es lo que puedo hacer. That's strange. Oh, no. No, 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 no. Es como que nadie me puede decir. Fuck. It's a desert emergency. Quick. No, no. Oh, man. Esa sí que está en emergencia, eh. Te pido. No sé cómo me agarras te pasa de grado, te pido. Hace una pose extraña, eh. Que no la hice nunca en todos los juegos. No, no hay que creer esa pose. Actually, me está re puta feando. No, no. ¿Qué está haciendo? Crillotea esto, bro. Crillotea esto, porque es muy... Crillotea vos. Crilloteame esto, porque es muy raro. Crillotea esto. Crillotea esto. Crillotea esto. Crillotea esto. Crillotea esto. Crillotea esto. I'm sorry, man. Crillotea esto. Crillotea esto. Crillotea esto. O sea, porque estas cosas me acabo de cuenta que no puse el input mapper, y esto estuvo andando a lo más genial. No sé cómo... Pero qué control estás usando? No sé cuándo me lo está tomando bien esto. No me lo tomaba así nomás. Qué raro. Qué raro. El Microsoft GameCube normalmente no lo toma así nomás. Qué raro. Criss. Crate. No sé si. Criss. Sí, tenéis el criss. Sí, tenéis el criss, mentira. Ahí vi la FBB quality así que... Sí, bueno. Y te ponen las FBB. Te ponen todas las FBB juntos. RUZER KISSING. Se me dijo, FUZER KISSING a ponerle. Y yo le decís, ja ja. Y él le decís, jaja. No, no. Es un producer. No, no es un director. Recuerda que el chabón... Empezó a ganar más crédito nada más porque al principio, al principio recordá que Kigen Apunius nada más te dijo Che, te dibujé este personaje, este diseño es para mí, te guste y dice, te like, es como... El chabón nada más al principio había hecho el diseño nada más, después empezó a quedar como producer, como executive producer generalmente Pero tengo entendido que el chabón no sabe mucho de la parte software, es más que nada un diseñador El chabón se puso a tratar de hacer de director y le fue para el culo con el Mighty No Man Es que explicó que Kigen Apunius es Chiri Games No, son todos esos ejemplos que nos pasaba, cuando lo hemos dicho, es la gran... es la gran cosita El chabón tiene esta idea de hacerse un big story world dentro del mundo de los videojuegos y no encaje Porque la empresa, como sabían lo que hacían, la empresa es una empresa que hace juegos tap, ¿no? Y dice, mirá, vamos a meterte el teatro que quieras Ready to make up a game It's gameplay first, text later Hasta que al X5 le consiguieron el deseo Y al X5 justo es el EXPLOSIONS AND DIALO, ANSANE NACHINE No sé que esta es un popular opinion, pero me parece que es uno de los peores Mega Money Eh... Ya solo por eso, ya solo por eso Del ANSKEY por hablarle, por algo en el X6, como bien que lo predeces, tenés lo mismo de Alia Pero, ¿qué te aparece? Un ping en la screen Si querés, la abrís Vos podés no hablarle la mina a todos los juegos Vos podés ni darle la bola Pero yo sigo diciendo, el X6 sigue siendo mi favorito por lejos Así que... Ahí es lo que me gusta del X5 igual, no solo por la música A mí me gusta el diseño de los bosses del X5 Me gustan en particular los bosses Es bastante copado Me gusta la Funny Whale Me gusta que son todos personajes Son todos... No, sí, son muy da... Me encanta Y ahí te hintean en Metroid 3 I mean... Next sponsor Te hintean, te hintean en 2, ¿ves? O sea, básicamente este juego es Pulisía Pandora 2 Es Pulisía Pandora 2 Es básicamente Pulisía Pandora 2 Bueno, en un sentido, si lo pensás El Four Swords salió antes de Wind Waker Sí, también era Y en ese sentido funcionaba como publicidad por el Wind Waker O sea, Tool Link Entonces, ¿ves? Ahora lo pienso así, con más razón Para conclusión de este juego It was good Serios, no ha ido feo Pero... Es el Four Swords de Capcom Bien fácil, de Mega Man específico Es el Four Swords Es el Four Swords Tranquilamente, así que... Sí, la verdad que la verdad fue bueno Me gustó la música y todo Todavía posteó al Mega Chonky con Kiki de Abrea Pero... Eso no resta, eso se lo suma Pero no era malo, la verdad sí que... Fue una buena idea Bien que lo agarraste vos y no estuviste... La persona le dicen que era muy difícil, pero ahora no fue tan difícil Al contrario No, es que... Estoy seguro que todas las cosas que vimos de los bosses... No, pues... Si vos no estás preparado como estuviste vos que tenías... Literary everything Es que es más preparación que los... Pues yo no quería saber... Imaginate si perdés y quedás esos shows Sí, igual tenía nueve vidas Así que... De nuevo Con menos chips I know, tenés vidas Deja un... Ven, ven... Ah, no, no... Estuvo bueno el juego, eh Next time... Next time... El juego que viene... No está tan bueno No está tan bueno I'm sorry No Así que... Find out... Next time Next time